Máximo escalero Linde es la vida del soltero, trago y mujeres a escoger Triste es la vida del casado, de un carajazo a mantener Yo de soltero vacilaba, todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado, ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez, mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar De solterito toca cuidar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba a derrumbar Las discotecas me amanecía con buenas menas Y a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir Y ahora de casado, mi libertad ya se ha acabado No hay discotecas, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado Con mis puñados, con los colados, mire compadre lo que he quedado De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito no está a cuidar, de que la reina vaya a rumbar Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba de rumba Las discotecas me amanecía con buenas nenas Y a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir Y ahora de casado, mi libertad ya se ha acabado No hay discotecas, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado Ay, qué pesado es el matrimonio, mire mi pana y juegues públicas ¡Qué descompañe la toqueteado! Con mucho su, máximo escalera Un homenaje a mi madre y solina encalada en el cielo Por enseñarme a valorar la vida y a estar en paz con Dios y con el mundo Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida Dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida Haz el bien, sin mirar a quien, lleva la vida en paz, con Dios y con el mundo No sea que mañana, te toque partir, y amigos y enemigos, ni adiós puedas decir La vida es hermosa y hay que disfrutarla, desde que a este mundo llegamos por amor Pero no olvides que desde que nacimos, nuestro camino rumbo a la muerte empezamos Por eso hace el bien, sin mirar a quien, pide o doy perdón, si hay que perdonar Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida Mucho swing, máximo escaleras Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Los años que van pasando, tus hijos ya van creciendo Y los muchachos de ahora ya te van reconociendo Te dan cigarrillos gratis, te dan un buscacho a vaca Pero si tú te descuidas, te dicen suegrito a vaca Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están volviendo a suegro Volviendo a suegro, volviendo a suegro Por esta zona todos están volviendo a suegro Cuando sube alguno en casa y tú vas a contestar Te dicen oiga suégrito, por favor llame a su hija Si te indrañabas la puerta, un muchacho bien peinado Te dice ábrame paso que voy a ver a su hija Aunque a veces no te guste, pero la vida es así Recuerda que alguna vez tú también dijiste así Olviendo a suegro, olviendo a suegro Por esta zona todos están volviendo a suegro Olviendo a suegro, olviendo a suegro Por esta zona todos están volviendo a suegro Olviendo a suegro, olviendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Un sueldo en casa y tú vas a contestar Te dicen oiga suégrito por favor llame a su hija Si timbra que abres la puerta un muchacho bien peinado Te dice abrame paso que voy a ver a su hija Aunque a veces no te guste pero la vida es así Recuerda que alguna vez tú también dijiste así Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Con mucho swing, máximo escaleras Para no sufrir, para no llorar Para no tener que pensar en nadie más Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Te prometo ser fiel hasta morir Te prometo ser fiel hasta morir Te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón que sabe latir De hoy en adelante latir a por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que tú seas la dueña de mí Soy un gran chofer Pero en cada pueblo tengo mi querer Soy un gran chofer Soy un gran chofer Pero en cada pueblo tengo mi querer Como en las carreteras las buenas curvas es recorrer A las muchachas bellas de la cintura las recoger Como en las carreteras las buenas curvas es recorrer A las muchachas bellas de la cintura las recoger Corre que corre por querer, mira que curvas de esa mujer Corre que corre por querer, mira que curvas de esa mujer Que curvas mamita, y yo sin frenos Mira que se parecen las carreteras con la mujer Porque a veces por ella duro en la vida toca correr Mira que se parecen las carreteras con la mujer Todas llenas de curvas, mientras más curvas es más placer Corre que corre por querer, mira que curvas de esa mujer Corre que corre por querer, mira que curvas de esa mujer Con mucho fin, máximo escaleras y dos al modelo Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Que esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbián vera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbián vera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana trabajaremos Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la ZOE, Cañada, Chimborazo y todo mi Ecuador Todos juntos gozaremos con traguitos aguacar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita, comenzamos a bailar ¡Baila, baila, baila mi cumbiampera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Con mucho swing! ¡Máximo, escaleras y Las chicas, doce! Dime que sí, que sí, que sí me quieres Dime que sí, que sí, que sí me amas Dime que sí, que sí, que sí me quieres Dime que sí, que sí, que sí me amas Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuando me llamas Siempre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuando me llamas Decídete que quiero escucharte No tardes más, llámame y dime así Decídete que quiero escucharte No tardes más, llámame y dime así Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Te dije que sí, que sí, que sí te quiero Te dije que sí, que sí, que sí te amo Te dije que sí, que sí, que sí te quiero Te dije que sí, que sí, que sí te amo Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuándo me llamas Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuándo me llamas No llamaré si no quieres que te llamen No te veré si no quieres que te vea Esperaré por ti pacientemente A que tus labios me digan así Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Máximo por favor, ya, llámame No, Lila, tú llámame Quiero tu amor, acariciar tu piel Oír de tus labios que me digan así Quiero tu amor, acariciar tu piel Oír de tus labios que me digan así Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Con mucho swing, máximo escaleras De fiesta en fiesta, de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me he de llevar De fiesta en fiesta, de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me he de llevar No se preocupe de cómo vivo Ni cómo hago para surgir Vivo mi vida y no me preocupa Lo que de mí puedan decir Soy parrandero, aventurero Soy caminante y jugador Miro de lejos a la tristeza Porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero Soy parrandero y jugador Miro de lejos a la tristeza Porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero Soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me he de llevar Soy caminante, aventurero Soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me he de llevar Y seguimos de fiesta Carlos Gallegos Maestro de maestros Y Máximo Escaleras El artista del pueblo Haciendo bailar al mundo entero De fiesta en fiesta De rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me he de llevar De fiesta en fiesta De rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me he de llevar Soy caminante y busco caminos que me conduzcan a ser feliz Aventurero porque me arriesgo buscando siempre felicidad Soy parrandero y voy de parranda para matar mi soledad Soy jugador y cuando juego apuesto siempre a ser feliz Soy parrandero y voy de parranda para matar mi soledad Soy jugador y cuando juego apuesto siempre a ser feliz Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me de llevar Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me de llevar Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me de llevar Soy caminante, al encurreros, el pagandero y el jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Y se prendió la rumba con la foto para face Y máximo escaleras con mucho swing Estamos todos fregados, no sé qué vamos a hacer Toda la gente es fiebrada, con eso que llaman face Si vas a pisar en falso, tienes que tener cuidado Todos mis secretitos, ya me los han revelado Conseguí una jovencita, pero yo no sé qué hacer Yo siempre cambio de tema, y ella solo habla del face Si me da un besito, la foto pa'l face Si es en la boquita, la foto pa'l face O en el ombliguito, la foto pa'l face O más abajito, la foto pa'l face ¿Cómo decimos los hombres? La foto pa'l face Como en el mundo dicen, la foto pa'l face Y como dicen las mujeres La foto pa'l face Como en el mundo dicen, la foto pa'l face Y como dicen las niñas y los niños La foto pa'l face Todo el mundo dice Las dos toco al face No practican las peladas Los jóvenes y viejitos Si no me lo quieres creer Pregúntale a mi abuelito Me fui como una pelada Para allá para un motel Cuando yo llegué a mi casa Ya me había escribido al face La foto pa'l face La foto pa'l face Todo el mundo dice La foto pa'l face La foto pa'l face La foto pa'l face Todo el mundo dice La foto pa'l face Si tú me sigues por Twitter Tampoco me quedo atrás Esto dijo mi vecina Queriendo disimular Como esto se ve tan bueno Con vos yo quiero tuitear Las mujeres se emocionan Agarran un celular Se recuestan en la cama Dicen que cura el estrés Y rayan el cielo raso Con las uñas de los pies La foto pa'l face La foto pa'l face Todo el mundo dice La foto pa'l face La foto pa'l face La foto pa'l face Todo el mundo dice La foto pa'l face J.J.G.O. La foto pa'l face La foto pa'l face La foto pa'l face La foto pa'l face